Pues me ha gustado ¿Qué tal? Bienvenidos a la Posqually, no, llamaré a esto La PosSprintRace La Posqually, los Apuntesprint, no, no lo pienso todavía ¿Vale? Cuando veáis el título me decís que tal está Lo puntuáis del 0 al 10 Tengo dudas entre Apuntesprint Apuntesprint está bien, me está haciendo gracia A mí te lo estoy diciendo Posqually, entre interrogaciones, no sé Ya lo decidiré, es lo de menos, ¿vale? Hoy la Fórmula 1 ha hecho historia Eh... ¿Ha hecho historia? O sea, quiero decir, te gusta o no, lo que ha pasado hoy es histórico ¿Vale? Por primera vez en la historia se ha celebrado Una carrera para decidir La pole position del día siguiente ¿Vale? Resumen general Resumen general del concepto de la carrera Ahora hablamos de los resultados, ¿vale? Quiero ir primero Con los resultados y luego con lo que me ha parecido Este formato, que era la gran duda del fin de semana En general, a mí Me ha gustado, como he dicho al principio, me ha gustado O sea, me ha gustado, si tengo que decir me ha gustado o no Me ha gustado más de lo que esperaba, ¿vale? He visto algunos de los miedos que tenía A mí me los han quitado hoy, no sé si habrá sido Por ser la novedad o tal Pero quiero dejar todo esto Todas estas lucubraciones Eh... para el final, ¿vale? Vamos a hablar primero de los resultados Porque a pesar de que el formato sea novedoso Tenía resultados Que... que... que significan cosas Para el campeonato, ¿vale? Así que vamos a hablar de eso primero, ¿vale? Vamos a hablar De... de la victoria de Verstappen No... ¿Se puede llamar victoria? Hay que llamarlo mini victoria Le han puesto una corona de laurel Eh... supongo que eso lo convierte en un gladiador romano Y... y es incluso mejor que ganar un gran premio Eh... vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, ¿vale? De lo que puede significar esto para la carrera de mañana Y de... y como si fuera un poco una poscuali, ¿vale? Vamos a hacer un poquito como si fuera una poscuali Aunque... todos tenemos la sensación por dentro De... 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 Pero... no, no lo ha sido Además, yo en especial Porque hoy, eh... Me he despistado por completo Porque los horarios han sido lo peor, ¿vale? Insisto, luego hablaremos del formato Pero los horarios de todo esto Han sido lo peor Claramente lo peor Y... y yo me he despistado y me... me he perdido La cara... me la he perdido He mirado el reloj De repente estaba fregando platos, ¿vale? Tranquilamente Y he mirado el reloj y he visto la hora y he dicho Me he mirado a mí... me he mirado a mí en el reflejo del móvil Y he dicho, eres idiota, te la acabas de perder No sé si quedaría alguna vuelta Cuando me he dado cuenta Pero he ido corriendo al... al Movistar A la aplicación Y he ido a lo de ver... eh... programa, ¿vale? A ver... a ver el programa entero No... no a darle a ver canal Porque entonces me spoileaba Así que me he visto la carrera justo después De que vosotros la hubierais acabado, ¿vale? Eso... eso para empezar O sea, imaginaos Si este ha sido mi primer contacto con las Spring Race Y aún así me han gustado Es que han estado bastante bien Pero bueno, evidentemente Esto luego lo debatimos en... en comentarios Primero, ¿qué ha pasado? Un poquito en esta Spring Race Así... en esta Spring Race Así especial Varias sorpresas, ¿no? La primera Verstappen Eh... ganando la carrera, ¿vale? Verstappen ganando la carrera Eh... bueno, insisto La mini carrera Llamadlo como queráis Eh... consiguiendo la pole Para mañana Este sí es el ganador de la pole Para... para mañana Eh... por delante de los Mercedes Otra vez Y ojo Porque ha sido por delante de los Mercedes Y Hamilton no ha podido adelantarle Hamilton salió a primero, ¿vale? Pero ha perdido posición a salida Porque ha salido mal Eh... Verstappen Con fuego en la rueda Le ha adelantado Una cosa increíble Ah... luego se ha apagado el fuego Vale, o sea, es un momentito En el momento de meter presión Para arrancar el coche Ha sido cuando salió un poco de fuego Ni lo ha notado Se ha puesto por delante Y ha manejado la carrera A su gusto Vale, a su gusto Ha estado siempre en el segundo Segundo y medio Dos segundos Segundo y medio Dos segundos Y Hamilton no había No tenía de dónde sacar El ritmo Para poder con... Para poder volver a atacar A Verstappen Excepto en la primera vuelta Que ha estado muy bonito el duelo Y hasta lo he intentado ahí en... En cops un poco por fuera Y tal O sea, ha sido bonito Pero... pero no ha tenido nada que hacer Cosa que a mí me preocupa Porque tenemos que depender De las estrategias Mañana Para que haya un cambio de posición ¿No? Porque en estas vueltas No ha podido Con el ritmo de... De Verstappen Y Verstappen Recordemos sale mañana Primera otra vez Así que veremos qué pasa Una carrera que también Ha habido varios pilotos Que se han decidido jugar De los más importantes Verstappen No, perdón Botas Que ha salido con blandos ¿Vale? Jugada rara de Mercedes Pero me parece Que tenía un cierto sentido Probar los dos neumáticos Con tus dos pilotos Y Botas Es el que menos tenía que perder De hecho Si Botas Hubiera clavado mejor la salida A lo mejor se podría haber puesto primero No ha sido el caso Se ha quedado tercero ¿Vale? Y después ¿Qué otro piloto era? Alonso Que ahora hablamos de él Porque para mí es el protagonista De la carrera O sea Alonso ya ha chupado más cámara Que desde que volvía a la Fórmula 1 Hoy le han enfocado casi todas las vueltas Y con razón Porque la que ha liado el amigo Y... ¿Y qué ha sido otro piloto que ha salido con blandos? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y no lo tengo aquí en la foto Da igual Los dos destacados De la parte de delante Eran Alonso y... Eran Alonso y Botas No me acuerdo Del otro No me acuerdo No sé También no lo habrá hecho Si no me acuerdo yo de él Luego si me acuerdo Me lo decís en comentarios O a lo mejor lo pongo yo Si me acuerdo Da igual Eso Botas no... Me parece bien la decisión de Mercedes De jugársela Porque no tenía nada que perder Pero no No ha salido No ha resultado como ellos esperaban Desde luego Y tampoco iba a atacar Botas a Hamilton Que tampoco se ha acercado siquiera O sea Ha sido Ha estado Hamilton y Verstappen En otra liga Vale Ha estado bien Ha estado bonito Y por detrás Vale es donde ha venido La fantasía absoluta Alonso Salía al once Vale Y yo dije ayer Y dije bueno Yo creo que Alonso En una mini carrera Va a tener la opción De quedar más delante Que en una quali normal ¿No? Porque en la salida se crece Ya sabemos como es Fernando Le conocemos hace muchos años Lo de hoy O sea Lo de hoy Entra en su top De mejores salidas Es que tiene muchas salidas Muy buenas Pero en el top 15 De mejores salidas De Fernando Alonso Podría estar esta Perfectamente Que escándalo Como se tira al principio Como se coloca por delante De los McLaren Como se pone quinto Y dices Pero que haces quinto Fernando Se pone por delante De los McLaren Por delante de Pérez Vale Una cosa que no tiene ningún sentido Evidentemente luego va perdiendo Posiciones Pero solo las pierde Pero solo las pierde con los McLaren Porque uno de los protagonistas negativos De la sesión de hoy Es Checo Pérez Que en una persecución No recuerdo si con Norris o con Ricciardo Me parece que iba detrás de Norris A la salida de Amaguchi Beckett Pierde el control del coche Y se va afuera No llega a impactar con el muro Pero esos neumáticos estaban para tirarlos Evidentemente en una carga al sprint No puedes parar Vale La diferencia con una carga larga Es que aquí Checo Pérez hubiera parado Y hubiera remontado Y hubiera acabado otra vez en el top 5 Vale En condiciones normales Pero aquí el fallo Te ha hecho tener que volver a pista Que si parabas estabas perdido Y ha ido rodando entre los Haas Hasta que en la penúltima vuelta Le han retirado el coche No le culpo de no haber remontado Vale No voy a machacar a Pérez Más allá del propio fallo Que evidentemente el fallo es suyo Y es un error Porque doy por hecho Que con esas ruedas Era imposible competir O sea Que fuera más rápido que algún Haas Ya me parecía sorprendente Vale Porque esas ruedas Tenían que estar para verlas Vale Y a saber el fondo plano del coche Con las vibraciones del neumático Lo que habrá sufrido Checo Pérez De hecho yo no entiendo Como Red Bull no la ha retirado antes No le ha sacado el coche antes Y ha dicho mira Vente a guardar el coche Que lo vas a destrozar más Para la carrera de mañana Ya mañana salimos Desde el último lugar Y estoy seguro que Pérez No va a tener ningún problema En acabar mañana En el top 5 mínimo O sea Me extrañaría mucho Que Checo Pérez No acabara mañana en el top 5 Porque Red Bull está Para estar ahí Vale O sea que no A lo mejor si Leclerc o Norris Se le pueden quedar por delante Es posible Pero está para estar ahí Así que no Pena Pena Porque no está Pérez Donde le corresponde Vale Y ya la temporada Está avanzando bastante Pero dentro de lo que cabe Mañana se puede Mañana se puede remontar Eh Que más cositas Leclerc Leclerc Que no quiero olvidarme Espectacular O sea Cuarta posición El mejorcísimo del resto Detrás de Botas Y no muy lejos De un Botas Con neumático blando Y el con neumático medio Vale Ojo Ojo Que es bastante importante esto Como lo ha gestionado Parece que va bien Ferrari Va bien Porque aparte de Leclerc Que ha hecho cuarto Va bien Quiero decir que está Para competir con los McLaren Vale Que es la liga En la que no nos olvidemos Que está Ferrari Eh Va bien porque Carlos Sainz En la salida Ha tenido Bueno mala suerte Ha tenido un toque Con George Russell Para mí no es nada Vale Para mí no es nada O sea Si que se rozaje un poquito Russell hace un poquito raro Para mí no es nada Para mí no es sanción Estaban de hecho investigándolo Eh Después de la sprint Lo van a investigar Si luego hay algo Pues os lo pongo en comentarios Para mí no es nada Vale Pero le saca fuera la carrera Eh Sainz cae a los últimos puestos Y termina remontando Hasta la undécima plaza Vale Por eso digo que el Ferrari corre Y el Ferrari Tiene ritmo para Para estar En la pelea Con Con lo McLaren Porque Carlos en 15 vueltas Ha sido capaz De colocarse el 11 Y un par de vueltas más Y podría haberse quitado Encima O con y a Russell A lo mejor Vale Quien sabe Así que me gusta Me ha gustado ver Como está Ferrari Me da penilla Que Carlos Sainz vaya a salir El 11 Y le cree que el cuarto Evidentemente El que tiene que sumar puntos Mañana para Ferrari Es el piloto Monegasco Pero Ojito con Ferrari Que está bien Vale Que está bien Y que en esta tanda Se les ha visto bien Y que en esas carreras En las que no hay que conservar nada Y hay que ir atacando Todo el rato Esta preocupación Que tenemos con la dirección De neumáticos de Ferrari Carlos ha estado ahí Ha estado ahí Ha estado remontando Ha estado gastando ruedas Evidentemente Y se ha colocado el 11 Con cierta facilidad Si Pérez no se hubiera salido Y no hubiera tenido error Hubiera sido el 12 Pero bueno Que está bien Me da confianza Ferrari para este gran premio Insisto Siempre y cuando no se nos olvide Que su pelea es Con McLaren Vale Ni con Red Bull Ni con Mercedes Vale Me gusta recordarlo de vez en cuando Para los despistados Y poquito más que comentar Bueno me hace mucha gracia Que Russell haya quedado noveno hoy Vale La carrera del sprint Una carrera donde no va a sumar puntos Pero Pero vamos a ver Porque ha tenido un ritmo Muy solidito Vale Ha habido momentos En los que les costaba Ya mantenerlo Pero Yo creo que mañana Si Russell no comete un error Y Williams no comete un error Es que no vería Ni del todo raro Que sumara puntos Está muy bien Vale Está muy bien Russell Con el Williams Está muy cómodo Este fin de semana No vería O sea De verdad Evidentemente va a ser sorpresa No porque no ha sumado nunca Puntos con Williams Pero es que no me parecería La locura absoluta Es que creo que entra hasta dentro De una cierta normalidad Que mañana Russell Puede acabar en puntos Hoy es gracioso que lo haga Vale Que acabe noveno Cuando no suman puntos Pues alguien está despistado Solo han sumado puntos Los tres primeros Pero Muy bien Russell Muy bien Russell Ha acabado noveno Salía octavo Oye Genial Que más le puedes pedir Bien Bien Si insisto Creo que Hay coche A lo mejor no mucho Vale Pero A nada que tengo un pelín de suerte Mañana es que puede sumar puntos Perfectamente Yo sé Russell Y No voy a mentir Tengo ganas de verlo También es cierto Luego Contamín se ha recuperado un poquito Vale Y En general Pues bueno Lo demás No es muy sorprendente Nada La Tifi El 17 Los Haas Detrás Se han pegado entre ellos Mixum Y Mazepin Ha tenido un contacto Y Mazepin Ha terminado trompeando En Haas llevan Sin tener una pareja De pilotos Tranquila Desde que se fundaron Así que tampoco Creo yo que les pille Esto de novedad Y Poco más Vale Por cierto Por comentar Raikkonen Ha quedado por delante De Giovinazzi Y salía bastante por detrás O sea que luego Raikkonen Aunque Kualis la está liando bastante En carreras Hasta en carreras cortas Siempre se sobrepone Y ahora Lo importante Vale Porque esto es lo que va a pasar Para la clasificación de mañana Pero este evento Este formato Era histórico Vale Y Yo He tenido dudas Esta mañana me he levantado positivo Pero he tenido dudas Lo reconozco Esta mañana me he levantado Y he dicho Esto va a ser increíble Esto va a ser Lo mejor que se Que le haya pasado nunca A la Fórmula 1 No Vale No 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 Pero ahora en serio Me ha gustado Me ha gustado Y Me ha gustado Por Por varias razones La primera Porque Los pilotos Han arriesgado mucho más De lo que yo esperaba Ha habido muchísimos duelos En esa zona media Y Creo que este formato De la minicarrera Tal y como está Vale No me gustaría Ni invento Ya lo he dicho varias veces Ni de clasificaciones Invertidas Ni nada Tal y como está Está muy bien pensado Porque Ejemplos Vale En cuanto un piloto Se ha quedado Fuera de posición Se ha visto obligado A remontar No ha dicho Carlos Sainz Cuando ha perdido el control del coche No ha dicho Ferrari Bueno pues tranquilo Consérvalo para mañana Remontar No 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 Ha dicho tira Tira y ha remontado Desde el 18 19 creo que llega a caer Hasta el undécimo puesto Caso contrario Fernando Alonso Hace una salida En la que adelanta Seis posiciones Y se coloca quinto Se ha defendido De los McLaren Ha sido tan bonito Verle defenderse De los McLaren Y luego de Vettel Ha sido tan bonito De ver Que solo por eso Me ha merecido la pena La carrera al sprint Vale Entiendo que por la victoria No ha habido mucho duelo Verstappen ha marcado el ritmo Le ha adelantado En fallo de la salida De Hamilton Y ya está Vale Pero vamos a extenderlo Más allá Donde parecía que no había Ninguna razón para luchar Que era en esa zona media Que yo mismo decía Que motivación va a tener Un piloto Para salir séptimo En lugar de octavo Bueno Pues Alonso Por lo menos Alonso Y el resto que tenía alrededor Si que se lo han tomado En serio Y no ha podido dar más de sí Para defender Esa posición Se colocó quinto Acaba séptimo Porque con los McLaren Era mucho competir Y ojo Que en otro circuito Donde fuera un poquito Más complicado adelantar Que en Silverstone Que es de los relativamente fáciles De poder pasar un coche a otro Yo creo que los hubiera aguantado O sea Ese problema que yo veía Que insisto Que lo decía ayer mismo Si me preguntabais De dos pilotos Que no estén En las tres posiciones De podio No van a tener Ninguna motivación Por la que luchar Porque no van a tener puntos Y que más data No Vale No De hecho La vez Como se ha tirado Riquiardo A Fernando Alonso O la de Norris Al propio Fernando Alonso Y tal Y como Alonso Se ha defendido No ha sido de decir O sea No ha sido precisamente De no nos jugamos nada O sea Ha estado bastante bien Y ya ha habido momentos En los que no lo he distinguido De una carrera de verdad Y En lo relativo Al formato de carrera Me ha gustado mucho Ver Tantos pilotos Cerca unos de otros ¿Vale? Esta configuración dinámica Ya sabemos que no es buena Para el aire sucio Y que genera muchos problemas A los pilotos Que van atrás y tal Pero por lo general Me ha gustado mucho Ver una carrera En la que los pilotos Se han perseguido Sin pensar en nada más Que en adelantar Al que tienen delante Ya está ¿Vale? Algunos se lo han jugado Con el blando Tampoco han llegado A sufrir mucho Alonso no ha llegado A sufrir con las ruedas Y tampoco ha llegado A hacerlo Valtteri Botas ¿Vale? Pero bueno Se lo han jugado Y les ha salido bien Porque probablemente Alonso Sin esos neumáticos blandos Ni hace esa salida Ni se mantiene Donde se ha mantenido ¿Vale? También es cierto Que nos ha puesto Un poquito en la realidad Porque incluso Con neumáticos mejores Nunca tuvo más ritmo Que los McLaren ¿Vale? Siempre los McLaren Fueron más rápidos que él Me ha gustado Me ha gustado Incluso el Aston Martin Lo que pasa es que Llega las últimas vueltas Entonces por hecho Que la degradación La había hecho perder bastante Estaba a su ritmo Me ha gustado En general Me ha gustado este formato No digo que lo tengo Que implementar ya ¿Vale? No, no Quiero ver las otras dos pruebas Que quedan Quiero ver todas Y a final de temporada decir Pues en general Viendo las tres pruebas Me parece que sí O me parece que no Creo que tampoco Aunque le termine gustando A la Fórmula 1 Este formato Va a ser para siempre No veo que vaya a ser Para siempre Creo que Si este formato Se termina quedando con nosotros Se aplicará en determinadas carreras Donde la Fórmula 1 Creo que puede dar espectáculo Y Silverstone Puede ser Un sitio donde Donde hacerlo Por ejemplo En Monaco Este concepto No tiene ningún sentido Así que Tengo curiosidad Y yo Mira Cuando se anunció esto En su momento Están los vídeos ahí Vale Os vais unos meses atrás Si lo veis A mi no me hacía especial ilusión Veía muchos problemas Ahora Evidentemente Tampoco hay que ir de culo Con estas cosas O sea Está bien probar cosas nuevas Y a mi En lo general Me ha gustado Vale Quiero leeros ahora en comentarios Por supuesto O sea Quiero ver que piensáis vosotros Si os ha gustado Si no os ha gustado Que problemas habéis visto Yo Sinceramente Me he divertido Y yo quería divertirme Y me he divertido mucho Eso sí Eso sí Este formato Este formato Y la quali actual No puede convivir La quali de ayer A mi me dejó un poco frío Me dejó un poco frío Porque sabía que no valía de mucho De hecho hoy hemos visto Que al final lo importante era esto Así que Cambiaría Si esto se va a quedar En las carreras en las que se haga esto Deberían cambiar el formato De la De la clasificación No sé si por media hora Ahí queden todas las vueltas que quieran Algo así Pero no tiene sentido hacer Las tres sesiones de Q Que hacíamos hasta ahora los viernes Y luego esto los sábados Si quitamos eso A mi este formato Me gusta Ya digo Me gusta Pero bueno Oye quiero saber Si os gusta a vosotros Vale que yo llevo hablando aquí mucho rato Tenéis la queja de comentarios Para darme vuestra opinión Os ha gustado Nos ha gustado Me ha gustado porque he visto esto No me ha gustado porque no sé qué Tal Yo ya digo Pilotos que perdían posiciones Han ido a recuperarlas Pilotos que de repente Se encontraban fuera de posición Una mejor que les correspondía Han ido a defenderla Los coches han perseguido Se han hecho grupitos Ha habido maniobras Más o menos bonitas Adelantamientos en Stowe En Cops En sitios No sé Me ha gustado A mi me ha gustado Fallos de pilotos Pérez ha fallado Carlos ha fallado Ahí con Russell Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante La verdad Os dejo La caja de comentarios Para que opinéis Y no os olvidéis Que mañana hay carrera Que esto no es la carrera Que esto es otra cosa Muy distinta Así que dejamos por aquí Estos apuntesprint De 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 Silverstone Del British GP Y nada Que no sé Yo he acabado contento Tío de verdad O sea he acabado contento Es que no No pensaba que me fuera A gustar Y me he divertido Tío Yo que sé Es algo que venimos aquí ¿No? O sea no venimos a divertirnos Para ver esto O sea Yo por lo menos sí Vosotros no sé ¿Vale? Pero bueno Os dejo por aquí Os dejo por aquí El vídeo Los comentarios abajo Ya sabéis Like, suscribiros Y mañana apuntes Y todas las típicas cosas Que hacemos en este canal ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!